bienvenido a mi gente hermosa a mi canal cocinando con sabor les saludo a su amiga angie y en esta ocasión les traigo gelatina de dátiles con nuez y los ingredientes son una taza de agua una lata de leche evaporada una lata de leche condensada una media crema yogur dátiles nueces un paquete de queso crema de 8 onzas y grenetina pero como siempre aquí abajito en la cajita de información les voy a dejar la receta completa con todas las medidas e ingredientes en una taza de agua vamos a empezar a poner nuestros sobrecitos de la grenetina vamos a incorporar muy bien para que no nos queden ningunos brumos y vamos a reservar hasta que la grenetina se hidrate ya que le pusimos aceite a nuestro molde como siempre lo vamos a dejar en el refrigerador por unos 10 minutos ahora por otro lado en nuestro vaso de la licuadora estamos poniendo nuestro yogur de 32 onzas sin sabor estamos poniendo nuestra lata de leche evaporada nuestra taza de dátiles sin semilla ahora le vamos a poner nuestro queso crema el paquete es de 8 onzas nuestra media taza de nueces nuestra leche condensada ahora le vamos a añadir la media crema ahora vamos a licuar muy bien lo que se licuan nuestros ingredientes en la licuadora puse nuestra taza de la grenetina a 35 segundos en el microondas y ahora lo vamos a incorporar al vaso de la licuadora ya sacamos nuestro molde del refrigerador ahora vamos a vaciarle nuestra mezcla después de esto lo vamos a dejar en el refrigerador por mas o menos 4 horas pero es preferible que lo dejemos por toda la noche dejamos nuestra gelatina toda la noche ahora lo que estoy haciendo es tratar de despegar nuestra gelatina para después desmoldarla y como siempre vamos a utilizar el co-web para tapar el hoyo de la gelatina este como ustedes saben lo pueden encontrar en cualquier tienda y se utiliza para envertunar algún pastel o cualquier postre de frutas o gelatinas ahora nada mas para decorar nuestra gelatina le voy a poner unos dátiles que no tienen hueso ahora le voy a añadir este caramelo que ya lo tenía ahí a la mano usted la puede dejar así si no le interesa poner el caramelo y 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 ok queridos amigos aquí está nuestra gelatina terminada se mira preciosa y quedó deliciosa realmente no le tiene que poner el caramelo si no quiere pero realmente va muy bien con los dátiles y con el sabor de la nuez espero que les haya gustado mi vídeo si eso es así regálame su like compartan mi vídeo y por favor no se les olvide suscribirse a mi canal y y y